¡Hola Tomodachi! Y les quiero enseñar un poquito porque ustedes van a decir a qué se quedaron. Pues resulta que venimos a trabajar el fin de semana y decidimos quedarnos unos días. Bien, no prendo toda la luz porque todavía estamos modorros y estamos adormilados. Y nos quedamos dos días más porque queríamos ir a conocer unos lugares así muy nice. Entonces, pues lo tomamos como prácticamente de vacaciones, ¿no, güey? La verdura con el caldo, unas vacaciones forzosas. Y merecidas, güey, si aprovechar. Aprovechar más que nada los vuelos y eso, la verdura con el caldo. Ajá, entonces como usualmente no venimos hasta acá, pues decidimos quedarnos a, pues ya saben, la fotito, las historias y todo eso y contenido también para nuestros canales. Entonces, este, aprovechamos para ir de compras. Y yo sí puedo a lo mejor mostrar, es que Diva creo que lo compró para regalos y a lo mejor yo también, pero Diva los va a dar después. ¿Sí, no? No, yo ahora compré, ahora compré para mí, porque ya basta, ya basta, siempre ando comprando y que para Juanita, que para mis sobrinos, que para que así Boris Taylor, que para Huachule, no, hoy no. Hoy me compré mi tacuche para la boda de mi sobrina que todavía falta. Ay, sí, muy bonito. Pero me compré mi saco, mi pantalón, mis zapatos, me compré tres juegos de pants, me compré tenis, me compré yo para mí ahora, la verdura con el caldo. La verdad, yo este, pues no sé si se alcance a apreciar. Ay, miren, les voy a enseñar el calzón que me regaló, Diva. Bueno, miren, esas son bolsas, porque son este, unas bolsas que compré para mi hermana, para mi mamá, para mi suegra. Este es el calzón que, miren, Diva me regaló. Venía en su cajita, nada más que yo lo saqué, para que no hiciera bulto la cajita, pero es de Mandalorian, miren, pero versión Halloween. Me compré este calzoncito, porque quiere que se lo modele. Idiota. Este, me compré, ¿qué más me compré? Ah, un perfume, ¿dónde quedó mi perfume? Creo que quedó por acá. O sea, bueno, este, me compré un, otro cambio de ropa, porque no traía yo mucha ropa. Y, este, perdón por mis calzones. Somos mañosas, no nos traemos mucha ropa, porque sabemos que aquí... Es que hacía, hacía un friazo, ¿verdad, güey? Ay, sí, la verdad. Hacía un friazo, y nada más traíamos una sudadera. Y todo el sketch. Yo también, nada más, por la de Big Tracy. Que, ya la guardé. Ya, ya la guardé. Este, yo me compré una, una sudadera muy bonita, que, que la vi, y de volada la, la pesqué, porque me gustó bastante. Miren, es esta puma, y con el short puma también. ¿Es la de dinosaurio? No. ¿Rinoceronte o qué es? No, es un puma, güey. No, la, la rinoceronte es la eco. Ah. Es un rompanz de ese. ¿Del eco? A veces seco. Este, ah, miren, el perfume. Yo soy muy de perfumes. Bueno, Diva también. A Diva también le gustan mucho los perfumes. Mi madre me regaló uno. Ah, sí. Ah, miren, me regalaron este. Quique me regaló este, acá en Nueva York, para mi teléfono. Este, pero, les quiero enseñar. ¿Dónde chingados de gel? Acá está, acá está, acá está. Miren. Este perfume de, ¿de quién, Diva? De Britney Spears. Este, me compré este perfume de Britney Spears, que huele muy rico. Una vez ya lo había usado este, ya lo había usado, y está súper, súper rico. Este, y, pues, me lo volví a comprar. Y, este, yo le quería comprar un perfume a Diva, pero Diva ya, este, ya llevaba un perfume en las manos. Le digo, es que yo te quería comprar uno. Le dije, bueno, dámelo. Y yo, este. Y luego, déjame, te digo que resulta recién, te levote, quiero que sepas al recién, te vas a tocar el en tu juicio, que no era ese. ¿No era ese? Pero, bueno, o sea, huele rico, pero no era ese, yo pensé. Pero es de. Pasada, llevé uno, y lo regalé, y no me, pero no me acuerdo del otro. Ay, ¿qué? Bueno, era, era D-K-N-Y, es D-K-N-Y. Ay, miren, nos compramos de estos, es que tenemos vaporizadores. Entonces, Diva se compró este, y creo que yo me compré un de... Ah, no, tú ya lo compraste de la banda. Sí. Yo compré, decía... No me gusta estar solo, Jota. ¿Eh? No me gusta estar solo. ¿Por qué? Me gusta estar con lavanda. Estúpida. Miren, me compré esta veladora aromática, pero huele... Ay, no, a ver, déjenme la huele, espérame. Ay, no huele súper deliciosa. Es de, como de nieve. Dices, no, sí, o sea, de nieve de comer, porque es Snowball Cookies. Este, y huele súper, súper rico. Ahorita, a ver cómo fregados me la voy a llevar. Y miren. Este es un encargo. Pero esto no tiene madre. Fuimos a la tienda de Disney, ahí en Manhattan. Y miren lo que me compré. Está súper bonito. Son las figuras de acción de Mandalorian. Pero parecen como si fueran de colección, ¿verdad, güey? Sí, se ven muy cookies. Se ven súper, súper bonitas. Se ven... Se ven muy vela. Muy cookies and cream. Muy vela. Sí, fue el olor de la vela. No mames. Miren, están bien. Yo lo vi, dije, no. Con permiso y de volar, lo pesqué también. Y quería comprarme un Boba Fett. ¿Y esas galletas qué? Ah, es que mira. Éxtasis. Vayan a buscar a Éxtasis, a este... A luchador Éxtasis. Ay, perdón, es que estoy guardando aquí. La luchadora Éxtasis que antes luchaba ahí en Big Lucha. Ahora ya se hace independiente. Últimamente nos llevamos muy bien con él. Y él me dijo, oye, este... Cuando vayas a Estados Unidos, cómprame unas galletas. Me mandó hasta foto. Unas galletas que son de Scooby-Doo. Scooby-Doo, papá. Entonces, cuando estábamos haciendo fila ayer en la tienda, estaban esas, güey. Y dije yo, ah, chinga. Dije, no, serán las que me había pedido Éxtasis. Y me decía el nombre. ¿Y si te contestó en chinga? ¿Cómo? ¿O le preguntaste o si se las llevaste nada más? No, yo chequé la foto que me había mandado. Oye, y si eran. Y si eran. Pero yo estaba ya en la fila, güey. O sea, estaban ahí en las cosas que ya están como para que tú vayas agarrando, o que vayas viendo. Ahí estaban. Dije, ah, cabrón, se parecen a... Y chequé la foto y eran las mismas. Dije, ah, pues... Suertudo. Sí. Dije, pues, compré mi audio de una vez. Este... Ya si me cobran ahorita impuestos, pues ya se los cobramos a él. ¿El qué? Pero no. Nomás son las galletas. Mientras no te saquen todo lo de la maleta. Pero le quité a todo. Le quité la etiqueta. Dije, ay, no, con permiso. Le quité la etiqueta. Y ahorita yo en perra digo, ay, son regalos que me llevaron. Ya de breve. Sí, nos los llevaron los fans. Jamaica. Este, nos vamos a meter a bañar porque vamos a bajar a desayunar. Y luego viene el taxi por nosotros para llevarnos al aeropuerto. Oigan, bajamos a desayunar. Y... Es buffet. Y en fina. Miren, es huevito. Esas salchichas muy ricas, que no sé cómo se llaman. Sashits. Y... En inglés. Bacon. Este, y está muy rico. Este, y ahorita terminando vamos a subir a bañarnos para ya irnos al aeropuerto. Que salimos hasta las 4, pero ya van a ser las 12. Oigan, ya estamos aquí en el lobby esperando nuestro taxi para irnos al aeropuerto. Pero que creen que Diva no está. Ahí estaba sentada. Y yo me eché una pestañita, me quedé dormido, estaba en el teléfono. Y ya no está. Miren, aquí estamos en el lobby del... Del hotel. Ya solo esperamos a que vengan por nosotros. Y pues a ver dónde está Diva. No sé si haya ido a calzonear. Pero... Quién sabe dónde esté. Yo me desperté y no estaba. Oigan, ya vamos a abordar. Ya nos... Vamos por fin, ahora sí. ¿Qué coño es esto ya? ¿Qué cosa es? Ya no voy a caminar hasta que me toque. ¿Cómo? Ya no voy a caminar hasta que me toque entrar. Y ya nos vamos pues. Ahorita ya me... Me comino comitas de melatonina para dormir así bien rico porque son 5 horas. Vamos a armar de hogares, croche. Oigan, ya estamos arriba del avión, ya casi. Vamos a despedar. Ya... Ya estamos este, arriba del... Kiko. Y la gaviota. Ya nos vamos. Son 5 horas y media de vuelo, pero nos vamos a dormir un ratito. Es como si fuéramos de... Tóganes de lateros armados, croche que afectado. ¿Qué cosa es? Este, vamos a... Haz de cuenta que vamos de la Ciudad de México a San Luis. Son 5 horas. Ajá. Entonces, este... Pues vamos a dormir un ratito. Eh... Y pues ya nos vamos. Espero hayan disfrutado... El... De cómo nos... De hecho, tuvimos mucho tiempo para arreglarnos, para bañar. Para bañarnos, para leer nuestras cosas. Miren, acá tenemos nuestras cosas. Nos compramos una coquita. Ahora sí nos dejamos de desayunar, por fin. Miren. Diva se compró unas papas. Pasajeros, atención, por favor, a nombre de Viva Airbus, el Capitán Jorge Alba, el primer oficial Rapsed Trias, y la Tribuna del Mundo de Cargoles, a la marco de reminador del suelo, 1-0-1, no destina a la Ciudad de México. Nuestro tiempo estimado será de 4 horas 50 minutos, y estaremos volando a 4 horas 50 minutos. Pura maldita mamada, mala. Un Viva Airbus, Capitán Jorge Alba, el primer oficial Rapsed Trias, en el Cabin Crew, y os vemos, cordial vuelca to fly 101. Deja, nunca se cayó. Porque déjenme te digo que resulta bastante rebote, quiero que sepan a la vez si tenés su cara en su posición, que se haga chisme, ni nada. ¿Qué cosa es? Que traigo otra maleta, de cumpleota. Ay, no, de trabajo. Venga mañana, venga mañana, venga mañana conmigo. Ay, no, así no. Y te ha querido otra, pero dije, no, a la vuelta. Estimados pasajeros, su atención, por favor. En preparación para el despegue, le pedimos atentamente abrochar. Oigan, perdón que ya no les avisé que ya llegué, pero ya saqué todas mis cosas. Este... Mi mamá me tenía bien ordenadita mis cosas, todos mis tenis. Vean. Mis luces con las que grabo. Aquí tengo mi altar. Este... Ya me tenía todo bien limpiecito mi mamá. Se lució. Miren, todo bien ordenadito. Muy, muy cookies. Vean mi recámara. Espérenme. Déjenles enseñar. Bien limpiecita. Muy nai, diría Gela. Super kawaii. Thank you very much. Oigan, pues ya llegamos. Cuídense mucho. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Por último, les dejo estos videos que grabé ahora que estuvimos en Nueva York por unos días. Y aquí estamos en el puente de Brooklyn. Que nos dijeron que este puente es muy famoso porque sale en todas las fotos que toda la gente se toma. Y hasta lo buscas en Google y todo ese rollo. Y después fuimos a caminar a donde estaban las Torres Gemelas. Ahí en la zona cero, en la Gran Manzana. Fuimos. Nada más que estaba llueve y llueve y llueve, coño. Y nos dimos un remojón horrible. Ahí estábamos caminando rumbo a las torres. Bueno, que ahora son unas fuentes. Este es un museo. No es cierto. No es un museo. Es como hay tiendas allá adentro. Y está la Apple también. Y estas son las fuentes que les digo donde estaban las Torres Gemelas. Y ahí están grabadas todas las personas que fallecieron el 11 de septiembre. Que fue una tragedia horrible. Y después nos fuimos a buscar la torre. Bueno, la Estatua de la Libertad. Pero no se veía porque como estaba llueve y llueve. Pues nada más alcanzamos a apreciar todos los edificios. Yo ya había ido ahí. Pero más noche se ve muy bonito. Ahí estaba anocheciendo. Y esa es la iglesia de San Patricio. Que fue donde se casó Talía. Me invitó. Pero yo no pude ir. Entonces, ya que fui después, pues la fui a ver por fuera. Está muy bonita. Y está ahí en el mero centro de Nueva York. No sé cómo se... No sé si se llama Manhattan o Brooklyn. Pero bueno. Y... Y...